Bienvenido a la clase de hoy hoy tenemos la integral de seno raíz de x sobre raíz de x diferencial de x entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a convertir la raíz de x en potencia y la de abajo la vamos también a convertir en potencia pasándola hacia arriba y nos va a quedar esto de la siguiente manera entonces esto va a ser igual esto va a ser igual vamos a decir integral de seno de x a la u medio por x a la u medio diferencial de x entonces aquí decimos que u vamos a decir que u es igual a seno de x a la u medio perdón aquí decimos que u es nada más x a la u medio diferencial de u es igual a un medio de x a la u medio menos uno diferencial de x y es lo mismo que poner de u es igual a un medio de x a la u medio menos un medio diferencial de x entonces aquí esta bueno aquí dijimos que esta subía y al subir es negativo entonces aquí vemos que este 2 lo pasamos para acá y nos queda 2 diferencial de u es igual a x a la menos un medio diferencial de x entonces esto que está aquí es lo que tenemos aquí y hacemos todo en función de u nuestra integral original y nos queda integral de seno de x a la u medio pero x a la u medio dijimos que era u entonces decimos u por x a la menos un medio de x que es dos veces diferencial de u entonces el 2 como es una constante lo sacamos fuera de la integración y nos va a quedar dos veces integral de seno de u diferencial de u y esta integral de seno de u diferencial de u es una integral directa y nos va a quedar como es es una integral directa nos va a quedar como dos veces perdón integral es igual a dos veces menos coseno de u si menos dos veces coseno de u entonces el menos se sale fuera y nos va a quedar integral es igual a menos dos veces coseno de u pero u es igual a x a la u medio entonces decimos que integral es igual a menos dos veces coseno de x a la u medio pero x a la u medio es raíz de x nos queda que la integral es igual a menos dos veces coseno raíz de x en este momento aparece nuestra constante de integración c y este sería el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vayan no se vayan no se vayan